¡Penus Dior! Bueno, ahora ya tenemos aquí a las tres chicas, solo necesitamos los resultados de los jueces. Esto es para la entrega de bandas. Ustedes como jueces son los responsables de eso. ¿Dónde está el productor? Camila de Gales, por favor, también. Camila de Gales. Listo, todo. Camila de Gales. Camila de Gales. Queremos llamar al escenario a Cassandra Hilton, que va a ser la encargada de entregar la banda a Miss Elegancia. Y esta banda le pertenece... Amalara Sofía. Y su certificado también, su banda hizo certificado. Muchísimas felicidades, Amalara. Ok, la siguiente banda es al mejor traje de fantasía y queremos llamar al escenario a Cristina Morales, quien va a ser la encargada de entregar esta banda. Bienvenida. Bienvenida, Cristina Morales. Y la ganadora de esta banda es... Amalara Sofía. Y su certificado también, Cristina. Aquí tiene. Muchas felicidades. Fuerte el aplauso para ella, hombre. Ahora le toca el turno a Miss Erica Diamonds, quien va a entregar la banda al mejor talento. Y es para... Chicas, ¿Están nerviosas? ¡Benus! ¡Hijo deigma! ¡Benus! ¡Benus! ¡Benus Diablo! Muchísimas felicidades La última banda de esta noche La entrega Miss Camila de Gales Y es para el mejor traje de baño Que se lo lleva esta noche ¿Me puedes poner música así como de suspensión? ¡Penus! 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 ¡Amalara Sofía! ¡Penus! 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 recordemos que la ganadora se lleva dos mil dólares en efectivo más un juego de pollería cortesía de Maya Divine un paquete un paquete de sistema Sky y una televisión de 25 pulgadas todo esto lo puede pasar a recoger a casa de la Kelly Cruz muchísimas gracias a las invitadas que esta noche formaron parte del jurado señoras, las veo ahí poqueteando con el muchacho Cassandra Hilton, muchísimas gracias por haber estado aquí ¿cómo se llama? Elisali, muchísimas gracias también Eric Anorel Cynthia Lee Bright y Edwin y Edwin muchísimas gracias por haber formado parte de este evento muchísimas gracias a toda la